Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque hoy salió una nueva actualización aquí en Avatar World. Y como así, Nalitos maravillosos, aquí te voy a estar mostrando los misterios y secretos ocultos en esta nueva actualización. Miren esto, si están viendo que mi pierna está diferente, es porque una actualización ya salió. Y vean esto, se preguntarán, Nale, esa bebida que tienes en la mano, pues la acabo de encontrar aquí con mi amigo el cajero. Me acaba de dar esta bebida especial. Pero primero, antes de comenzar a decirte y a contarte todos estos misterios y secretos, vamos a enviar unos saluditos. Un súper saludito para María del Carmen, que me dice, qué bonito el video y el spa. Ah, el video pasado me estaba comentando. Me dice que, ay, por cierto que no me dio tiempo en comentar en el otro video. Qué mona tu hermanita, qué mona, ya creció. Y por cierto, Nalita hermosa, ¿me puedes saludar? Claro que sí, te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Y me dice, yo me volvería loca si estuviera a cargo de tantos niños. Es verdad, chicos, la verdad que tener tantos niños es agotador, pero hermoso. Un saludo para Eva, que me dice, hola Nala, soy nueva seguidora. ¿Me puedes saludar en tu próximo video? Claro que sí. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Otro saludo para Eden Lazo, que me dice, Nala, ¿puedes saludarme? Nunca me saluda, soy nueva. Bienvenido a todos y a todas las Nalitas nuevas que se están suscribiendo a este canal. Les prometo que van a tener muchísima diversión de ahora en adelante. Vean esto, un último saludito para Erika López, que me dice, buenos días, Nala, ¿me podrías saludar en tu próximo video? Claro que sí, chicos. Les mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Y mientras me tomo esta bebida súper especial, les voy a contar dónde la encontré y por qué la encontré y todo lo que está sucediendo aquí en Avatar World de estos misterios y secretos maravillosos. Vean esto, lo primero es que, miren esto, cuando saludo, la pierna se me pone más larga. Es como si yo estuviese creciendo, como si yo estuviese más grandota, chicos. ¿Y dónde conseguí estas bebidas? Aquí, justamente en este lugar. Hay una de mora, una de manzana, una de limón y una de naranja. ¿Cuál sería tu favorita? Me supongo que es algo para que puedan, quizás un refrigerio pequeño para que puedas obtener tus bebidas. Vean esto, hay una especie de regalo aquí, apaga y prende. ¡Wow! Me gusta, chicos, me gusta. Ok, Nalitos, vamos a ver. Vamos a empezar a descubrir misterios y secretos. Vamos a buscar una tarjeta para jugar esto y ver qué misterios hay aquí en esta máquina. Recuerden que para poder jugar debemos pasar primero la tarjeta. Vean esto, me voy para acá, me voy para acá. Creo que aquí, ¿será que hay un misterio aquí? Vamos a ver, vamos a agarrarlo. ¡Oh, no he agarrado nada! ¡Qué pesado! Otra vez, quiero volver a jugar. Creo que aquí hay algo. Vamos a intentar agarrarlo. ¡Oh, se me ha caído! Es un diamante. No puede ser, Nala. Sigamos. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y bajemos al final. ¡Ay! ¡Otra vez! Y vean esto, chicos, he agarrado un diamante. Ok, este es un secreto. Vamos a agarrar este diamante. Vamos a volver a pasar la tarjeta. Y creo que aquí había otro diamante. Veamos si es verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! He agarrado dos diamantes, chicos. ¡Qué emoción! Ok, chicos, y nos vamos a otra máquina a ver qué tantos misterios y secretos hay ocultos. Ok, yo creo que acá... ¡Wow! Vean esto. Tengo un nuevo casco. ¡Oh, my God! Y aquí me pone mis orejitas de gatito. Creo que vamos a jugar aquí. Vamos primero a pasar la tarjetilla. Y nos vamos a sentar. Ok, tenemos que ganar, chicos. Tenemos que ganar. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. No podemos perder para ver de qué trata la nueva actualización. Aquí. Vamos a ver. No podemos perder, chicos. No podemos perder. Vamos a darle. Vamos a darle con todo. Ok, ok. Vean esto. Estamos haciéndolo súper bien. Vamos a concentrarnos para ver si nos sale algo de la nueva actualización. Veamos qué nos dan. Si nos dan tiques o nos dan premios que nos pueden regalar. Vamos a... ¡Ay! Chicos, casi que lo hice. Aquí me dieron 3 tiques. ¡Wow! Vean esto. Ok, chicos. Tienen que... Tenemos que rodar y rodar y rodar y rodar y no perder. Vamos a ver hasta dónde llegamos para que nos puedan dar estos regalos de la nueva actualización. Ok, a ver. Este, al parecer, hay objetos ocultos aquí en este minijuego. Veamos, ok. Chicos, vean esto. He agarrado un... ¡Ay! Un regalito. Dios mío. Es complicado. Les quiero decir que tienen que pasar muchísimas veces, este, muchos paisajes hasta que te toque. Vean todos los tiques que yo pude, este, recopilar porque tuve que jugar muchísimo. Pero vean esto. Logramos agarrar un regalito aquí en esta nueva actualización. Vamos a ver. ¡Wow! Chicos, vean esto. Me trae una ropa y un outfit especial. Vean esto. ¡Qué belleza! Y, chicos, quiero decirles que es súper, súper, duper complicadísimo porque no puedes perder. O sea, tienes que pasar muchas experiencias y muchos paisajes para que te puedan salir los regalos. Pero, bueno, te recomiendo mucha paciencia y mucha constancia para que te puedas llevar todos estos regalos. Ahora vamos a tratar de conseguir uno y canjearlo para ver qué nos da. Ok, chicos, y junto a mi otro regalo que estoy re feliz, vamos a abrirlo y ver qué nos trae. Ok. ¡Oh, my God! Vean esto. Muchos tiques. Ustedes van a acompañar aquí a canjear todos estos tiques. Vamos a ver cuántos tenemos. Dios mío, tenemos un montón. Chicos, he agarrado otro regalo. Veamos qué nos va a traer. Veamos si puedo seguir hasta el final. Está un poco difícil esto porque cada vez que va más rápido podemos tener la posibilidad de perder. Pero, bueno, no importa. Vamos a intentarlo. Y veamos si me dan otro regalo. Pues ya tengo uno y veamos. A ver. Dios mío, llegué a la nieve. No puede ser. Pensé que no iba a llegar ni siquiera a uno de los regalos. Pero está bien complicado esto. Tenemos que tener muchísima concentración. Ok, vamos a darle. Ok, ok, ok. Dios mío, Dios mío. Ojalá. ¡Ay! No quería perder. Ok. Ojalá me lancen otro regalito por ahí porque quiero ver y desbloquear cuántos regalos tenemos por ahí. Ok. Casi, chicos, casi. ¡Oh, chicos! Vean esto. Perdí. No pude tener más regalos. Pero miren todos los tiques que me ha dado porque la verdad llegué muy, muy lejos. Vean esto. El regalo que me dio es una caja con muchos tiques. Chicos, y como vieron, llegamos a la meta de 100 tiques y nos da este platillo. ¡Qué volador! ¡Qué especial que es! La verdad, estos trujos y secretos me encantan un montón. No, no. Tienen que jugar muchísimo, muchísimo para que puedan llegar al final y recibir muchos regalos. Ok, estamos aquí en el piso 3 igual y quiero probar algo especial que me llamó mucho la atención. Vamos a obtener la corona porque hay algo, hay algo que se está tramando aquí que debemos colocarle esa corona a un personaje. ¿Y cómo vas a obtener la corona? Haciendo una pelita súper grande de ingredientes y hamburguesas. Vamos a poner pan y ponemos muchos rellenos. Vamos a poner muchos rellenos. A ver. Vean esto. Mucho queso, mucho tocino, mucha cebolla y muchos rellenos. Veamos si ahora sí nos da. Vamos a poner más, 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 más. ¡Oh, sí, chicos! Me han dado una corona. Y esta corona creo que debo ponérsela a alguien muy especial. Creo que debemos colocársela a este personaje. ¡Guau! Vean esto, chicos. Va a bailar con nosotros. ¡Uh! Baila. Muévela con... Muévela. ¡Pum, pum, pa! ¡Qué divertidísimo! Vean esto. Es una hamburguesa que se ha despertado. Y la puedo llevar conmigo. Donde yo quiera. Muévela. ¡Pum, pum, pa! Muévela. ¡Pum, pum, pa! Para abajo. ¡Pumpas para arriba! ¡Arriba, pompas! ¡Uh! Esto está divertidísimo. Vamos a ver si hacemos otra pila al lado de comida y ver qué nos da. Vamos a ver si colocamos. A ver si aquí se hace una pila. Creo que no. Chicos, vean esto. Coloqué aquí una pilita. Se levantó esta banderita. Y vamos a ir acá. Vean esto. Miren, podemos dar. Girar, 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 girar. Tenemos que girar. Girar, girar, girar. Hasta más no poder girar. Giremos. Vean esto, chicos. Debemos colocar las hamburguesitas. Miren esto. Que se muevan y estén derechitas. Bien derechitas. Y aquí, esta la colocamos derechita. Y miren esto. A ver. ¡Wow! Mira. Vean qué soy, chicos. Soy una gaseosa. No puede ser. He sido una gaseosa. Una gaseosa. Chicos, y díganme qué les ha parecido estos hacks y secretos aquí en Avatar Wars. Si te gustó este video, recuerda pegarte un súper, súper, hiper, mega like. Suscríbete a este canal. Y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. ¡Chau, chau!